Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de empezar os quería felicitar el año, feliz año, espero que lo hayáis empezado de la mejor manera posible y que lo hayáis pasado genial en estas navidades. Como veis en el título voy a explicaros brevemente cuáles son mis propósitos para este 2018. Los he clasificado en diferentes categorías personales del canal, cosas así. En lo personal tengo varias metas. La primera meta es una meta muy fácil y ya os dije que hay que ser realistas y ponernos metas que sepamos que podemos cumplir y es la de comprarme una planta y tenerla a mi cargo. Realmente nunca he tenido una planta y es porque sé que no soy muy cuidadosa con esas cosas y que podría morirse. Por eso este año, aunque sea una muy chiquitita así de este tipo, me la quiero comprar. Ya os sacaré alguna foto. Otra cosa que quiero cumplir es sacarme el carnet de conducir porque hace muchos, muchos años me lo fui a sacar. Me examiné una vez del teórico y como suspendí, ya lo abandoné. Tengo un problema y es mi falta de confianza. Siempre quiero hacer las cosas bien y si algo no me sale como yo quiero, pues lo suelo abandonar. Que esa es otra de mis metas, el intentar tener más confianza en mí misma y una autoestima un poco más elevada. Porque mi autoestima normalmente está por los suelos. En esto tener el canal me ha ayudado bastante, aunque en algunos momentos es verdad que también me ha fastidiado y he sentido frustración. Pero bueno, todo en la vida es aprender y poco a poco vamos superando estos pequeños traumas o debilidades que tenemos cada uno. Y ya por último, en el ámbito más personal, quiero volver a matricularme. Porque los que ya lleváis un tiempo conmigo sabéis que estaba estudiando y que me saqué el título para poder acceder a la universidad. Pero por los plazos de matriculación no conseguí plazo. Quiero decir, el título que me daban, me lo daban más tarde de cerrar el plazo de matriculación. Estaba muy mal organizado, entonces tenía que esperar un año completo para ponerme otra vez a estudiar. Espero este año poder hacerlo. Voy a cruzar los dedos. Me gustaría tener más tiempo para poder estar con mi familia, porque es muy importante. Y es verdad que desde que tengo el canal he desatendido algunos puntos que yo creo que son muy importantes. Y por eso este año voy a intentar invertir más tiempo en mi familia. Respecto al canal, finalizamos el canal con 24.000 personas, un poquito más. La meta, el logro que me gustaría alcanzar, es algo que esto sí que no es realista, es muy difícil y sería duplicar esa cifra. Es decir, acabar diciembre con aproximadamente 48.000. No sé si de verdad esto se pudiera lograr, creo que mi cabeza estallaría. Por consiguiente, al alcanzar los 30.000 y 40.000 haría dos quedadas en diferentes puntos de España para conoceros y pasar un ratito juntos. Que eso no se me olvidó, que eso no se me olvidó, el plan sigue en pie. Os quiero conocer qué más cositas sobre el canal podría intentar cumplir. Pues más o menos creo que subo unos 100, 100 y algo vídeos al año. Me gustaría incrementar un poquito esa cifra, no mucho. Y hacer más role plays, que sé que tengo muy poquitos y os gustan mucho. Algún vídeo así más divertido, no sé. Tengo que ir innovando. Quizás me anime a hacer algún otro vídeo más personal contando experiencias mías y que os puedan ayudar. Pero sobre todo no me quiero agobiar con el canal. Este 2017 he sentido a veces que estaba obligada a hacer los vídeos. Y sé que la gran parte de esa presión es mía, porque yo me exijo muchísimo. Siento que nunca llego al nivel que a mí me gusta, que os presento los vídeos y no estoy del todo satisfecha. Si para mí no fueran aceptables, directamente no los subo, que eso en las últimas semanas me ha pasado muchísimo. Pero sobre todo mi gran meta este 2018 es estar más feliz, sobre todo conmigo misma. Quiero ir superándome día a día, quiero intentar quererme un poco más, quiero arreglarme más para sentirme yo mejor conmigo misma. No por el resto, porque no busco la aceptación de nadie. Realmente busco mi propia aceptación, que yo creo que es la que más me cuesta. Y estos son todos los propósitos de este año, que creo que de verdad son demasiados. No me propongo bajar de peso porque he engordado, ni hacer ejercicio, ni ese tipo de cosas. Porque sé que no lo voy a cumplir y no me quiero sentir mal. Entonces prefiero centrarme en objetivos para mí más importantes. Siento si he hablado un poco deprisa y no he hecho demasiado ASMR, pero estoy viendo la hora y me estoy apurando, porque me tengo que ir a trabajar. Y además, estos últimos dos minutos que llevo grabando, estoy escuchando a mis vecinos que están hablando en la ventana. No tienen otro sitio. Me gustaría que me pusierais aquí abajo cuáles son vuestros propósitos este año, porque caray, igual me gusta alguno y lo quiero incorporar a mi lista. Me gustaría compartir con vosotros este año y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Quién sabe dónde nos puede llevar esto? Nos vemos. En vuestros sueños.